Claro, porque a las mujeres también nos gusta la ciencia, nos apasiona. Carla Carvajal, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Hola a todos en casa. Me tienes muy entretenida, ¿eh? Está muy entretenida. Me estoy relajando mucho, además de los colores. De los colores, bueno, el día de hoy, precisamente vamos a hablar de eso, de un color en particular, que es el color rojo, y bueno, ahora sí que es lo que más relacionamos a esta época, vamos a empezar a ver mucho el color rojo, pues, el mes del amor, el mes de los corazones. Entonces, decidí hablar de este tema porque tiene algo muy interesante, muy interesante que sucede en nuestro cerebro cuando vemos el color rojo, Mariana. ¿Qué nos provoca el color rojo? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra visión? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Es correcto, digo, el color rojo se utiliza en muchas cosas y tiene una razón de ser, y eso nos lo explica la física, en especial lo que es la óptica. El color es el reflejo de la luz sobre las superficies, y así es como nosotros vemos los colores. Pero hay colores que vemos primero, y esto nos lo explica la ciencia. Hay colores que rebotan la luz de una manera, digamos, más rápida o más lejos. El color rojo es el color que se encuentra hasta arriba en el arco iris, como en el, en el pop-it que tú tenías en tu mano. El color rojo es el que está hasta arriba en el arco iris, luego tenemos color amarillo, naranja, amarillo, azul, etcétera. Y el color rojo es el que tiene mayor longitud de onda de luz visible. ¿Qué quiere decir esto? Que el color rojo es el que rebota la luz más lejos, y por eso lo vemos primero. Esto se aprovecha en cosas como los semáforos, como letreros de deténgase, como el que estamos viendo ahorita en pantalla, en algún botón de detener, alguna máquina en particular que necesita a lo mejor un paro de emergencia. Entonces, nosotros vemos el color rojo primero por esta cualidad que tiene Mariana de rebotar la luz. Pero se ha sabido aprovechar entonces, ¿no? Exactamente. Aprovecharon esta parte del color rojo, esta ciencia, la óptica, en la neurociencia, porque el color rojo se utiliza para representar varias cosas, y también se utiliza para las marcas. Si nosotros, digo, sin mencionar más allá, pero hay marcas, bebidas, que tienen en sus logos el color rojo, inmediatamente lo podemos identificar, porque el color rojo se queda grabado en nuestro cerebro por ser una de las primeras cosas que vemos. Y entonces, si nosotros vamos al súper y vemos diversas marcas, nuestra vista se va a fijar mucho más rápido en logos, en nombres que contengan precisamente el color rojo. Oye, y a ver, ¿qué sucede si tenemos en nuestra habitación el color rojo? ¿Qué sucede con nosotros? Bien, esa parte también es súper interesante que estudia la neurociencia, cómo nuestro cuerpo reacciona a diversos colores. El color rojo normalmente nos va a dar esta sensación de alerta, de ojo, cuidado, mira aquí, y un color rojo muy brillante en nuestro cuarto, podría a lo mejor evitar un poco la relajación. De hecho, nosotros en los hoteles o en los hospitales, normalmente vamos a ver tonalidades mucho más claras. Blanco, azul. Blanco, azul, verde, que de acuerdo al arcoíris, son de los colores que tienen una longitud de onda menor. El que tiene menor de todos es el violeta, y por esta razón no se escoge tanto en logos, en cosas que busquen nuestra atención de manera inmediata. Entonces, el color violeta, el color azul, verde, nos da un poquito más de paz, y colores fuertes como el rojo, el amarillo, o el naranja, brillantes, nos dan una sensación como de alerta. Claro, entonces, no está tan recomendado, ¿verdad? Para que la habitación tomemos en cuenta, este, ir eliminando algunas cositas rojas. Digo, tampoco saturarlo, pero si algo te gusta, algo pequeño. Exactamente, porque todo tiene una razón de ser, un porqué, digo, evidentemente, si nos gusta el rojo, podemos utilizarlo. Sí, hay muchas maneras, ¿no? De usarlo en la ropa, en el cuarto, en la decoración de nuestra casa, pero siempre podemos buscar un poquito la explicación, y para que nosotros tomemos mejores decisiones a la hora de escoger los colores. Claro, y la combinación, por ejemplo, el día que traes, el día de hoy, que vienes con rojo y blanco, también, este, resalta, es lindo. Exactamente, así es, detalles de color rojo, porque, por ejemplo, ahorita que yo traigo labial, pues, yo quería, ¿no? Demostrar que, que, que resalta esta parte de mí, y lo combino, pues, con colores un poquito más tenues, ¿no? Oye, Carla, fantástico, nos encanta todo lo que nos explicas. Gracias. Muy fácil, muy detallado, y bueno, ya saben lo que representa el color rojo en nuestra vida, y hay muchas marcas de muchos lados por donde lo vemos. Exactamente. Les esperamos la próxima semana. Así es, claro que sí, como cada viernes, aquí estaré con ustedes.